La coordinación de operaciones requiere que entrenemos bajo condiciones reales para una misión. Es una misión demasiado importante para que la hecha sea perdida. Señor, frecuentemente entrenamos a personas cuyas habilidades son de utilidad en diversas misiones. Atacaremos de acuerdo al plan. Esta puede ser la oportunidad para salvar la misión. Señores, hemos esperado mucho para oír esto. Yo, todo listo para la misión. Yo, mucha gente está pidiendo un campo de acción. Esto es para la nación, nada de ficción, solo una demostración. De corazón me dicen. Yo, todo listo para la misión. Yo, mucha gente está pidiendo un campo de acción. Yo, perdiente va mi producción que pronto viene. El terrorista de la lírica. Misión que jamás se vive. Improduciendo L-I-R-I-C-A. Lírica que trae Eddie D cuando llega. Para todo aquel que cuando yo canto se queja. Pues no entiende la enseñanza ni la moraleja. Y ahora dando, ya te agraba todo aquel que está esperando. Que yo entro hasta campo y sacando. A gente como tú que no es de mi chava blando. Mejor vete a ver que el king que están solicitando. Joaquín y Chokie. Mientras yo sigo dando knockout como Rocky. Oí eso, Broky. Ya te dije que yo sueño hasta los walkie-talkie. Y este año con mi lírica. Vengo matando más gente que Chokie. Y me rankeo, pues hablo de lo que veo. Ya sean temas sociales o de Bellacoé. Tratan de poner bloqueo, pero no lo creo. Pues es cuestión de liriqueo. Para mí es mi queo. Pues lo importante es que la gente sigue hablando de mí. Pues mi lírica es manual, automática y semi. Pues yo te hablo mucho, pero let me. Tell you que tú eres más payaso que Remy. Y goza con la lírica que te destroza. Tú querías otra cosa, pues toma otra cosa. Se introduce BDD con la poderosa. Va haciendo historia como Magua Yerizosa. Y dice así. Yo, todo listo para la misión. Yo, mucha gente está pidiendo un poco de acción. Yo, esto es para la nación. Trata de ficción, con una demostración. Yo, todo listo para la misión. Yo, mucha gente está pidiendo un poco de acción. Me viene a mi producción que pronto viene. Vende florista de la lírica. Misión que jamás se quiere. El fin solo es parte del control de misión. Al fin. No, hombre, esto ya mejorará. Sí, aquí control de misión. Identifíquese y deme su posición. Mi nombre es Jekyll, terrorista de la lírica. Y estoy a cargo de esta misión que va pa' largo. Atacando sin pensarlo con lo inesperado. Pues como siempre ha mirado estar DJ Adam. El más buscado de este nuevo periodo. Aunque he cambiado un poco el modo de rapear. Como quieras de... Pues tengo el sazón y a robo. Fuerza de hombre lobo, yo me robo. Ya tengo sobo con mi lírica, se quedan bobos. Por algo me dicen el misionero. No el pionero, pero suelto palabras de acero. En serio, le meto igual, te restrego a aéreo. Que digital y análogo, que mono o estéreo. No es un misterio. Pues siempre mando con la clara. Pero ya puedo ver cómo mi gente se prepara. ¿Para qué? Bueno, te voy a dar una pista. Pero siguiente va mi próxima misión. La producción del terrorista. Yo, este 10 es el representante de la misión. De corazón me dicen. Mucha gente se creyeron que era para siempre, pero no. De corazón me dicen. Yo solamente me fui con un brazo. Y estoy de vuelta. Como siempre con DJ Adam. De visita de la vida. De este 10. Jamás se le tiene. ¿Esta era una operación secreta? No, señor. Una misión de entrenamiento.